Hoy gran corrida de toros. Hoy en persona loquillo, el terror de los toros. El pájaro loco que se come a los toros vivos. A través de esta puerta han pasado los más hermosos toros del mundo. Piso principal y arena, picadores, toreros, matadores, trovadores, banderilleros y demás. Atrás de la raya. Damas y caballeros, la atracción principal de la tarde. Oiga, usted en esta esquina tenemos el pájaro loco con oiga. Usted cinco libras de peso con todo y plumas. En esta otra mire nada más, cuernitos, el terrible que es hondo y profundo. Oiga, usted pesa cien mil libras sin contar cuernos y cola. ¡Adelante! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Lo hay en contrato. Bueno, encárgate de vigilarlo mientras traigo un hacha. ¿Tibón? ¿Visteces? ¿Filete? ¿Hamburguesa? ¿Tibón? ¿Aplausos? ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! ¡La señora Panda tuvo un bebé! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Los pandas tuvieron un bebé! ¡Los pandas tuvieron un bebé! ¡Los pandas tuvieron un bebé! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Un bebé Panda! ¡Vaya! ¡Mamá! ¡Los pandas! 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 ¡Ay, cómo se llama el niño? ¡Todavía no le ponen ninguno! ¡Que se llame Helmer! ¡Donald! ¡Jack Kim! ¡Di! ¡Bitch! silencio Voyte a poner el nombre de Andy Andy Bonder Andy Bonder Es bonito el nombre. Aún creo que debería llamarse Huilvo. 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 Última hora. Andy Panda ha cumplido ya seis meses y se ha convertido en un verdadero niño problema. Y su dongle, Andy debe llamarse Huilvo. Andy, ven con papá que te va a llevar a dar una larga caminata por el bosque. ¿Para qué? Para que te vayas familiarizando con la madre naturaleza. ¿En dónde vive Doña Naturaleza? Vive en la espesura de los bosques. ¿En una casa? No, no vive en una casa. ¿En un árbol? No, no, tampoco en un árbol. ¿Quién me paró? ¿Con qué jugador? ¿En una cueva? No, ella no vive en ninguna parte. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás llorando ahora? Por Doña Naturaleza no tienen dos mil. Es que vive en todas partes. ¿Como tus valientes, papi? Cuidado, Andy, huelga al bosque. Papi, ¿estás enfadado? Sí, no, no estoy enfadado, pero no des jamás un paso fuera de este bosque. ¿Por qué? Porque si te sales del bosque, los cazadores de pandas te capturarán y te pondrán en la televisión. ¿Qué es la televisión, papi? Ah, olvídalo. Pero no se te ocurra jamás dar un paso fuera de este bosque. ¿Qué es la televisión? Andy, Andy, ven acá. Oh, Andy, te ordeno que vengas acá inmediatamente. Andy, te van a capturar los cazadores de pandas. ¡Vuelve! Acaba usted de ser capturado por los primeros cazadores de pandas. Bobo. ¡Falto! 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 ¡Cámonos! ¡Aquí vienen estos señores, a ver! ¡Despací! ¡Ven! ¡Son los cazadores! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡De veras, papi! ¡Sí! ¡De veras! ¡Ah! ¡Atención! emergencia escuchen todos llegaron los cazadores de pandas tratan de capturar y todo el mundo al rescate esto me estorba mamá mamá espérame me 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 ¡Sala! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Por haber rescatado a tu papá, voy a darte de recompensa lo que me pidas. ¿Lo que te pidas? Sí, lo que me pidas. ¿Qué es lo que me pongas? ¡Santa velación! ¡No! ¡Digo que te atraves! ¡Te voy a arreglar, bandido! ¡Vamos, ven acá! Para el día de los padres, regálele a papá una mascota. Llévenme por sólo diez centavos. ¡Se renta! ¡No se admitan perros! ¡Vamos! 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 artículos deportivos ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya resolvimos este problema. Ahora tendremos paz y tranquilidad. No siempre se puede ganar. ¡Ja, ja, ja! Desde que nos asociamos tú y yo... No tengo más que problemas. Lo mismo digo yo, compañero. Solo que multiplicado. Desde este momento tú vas por tu lado y yo por el mío. Eso me parece muy bien. Aguarda un minuto. La mitad de esto me pertenece. Lo dividiremos equitativamente. Uno para ti, otro para mí, uno para ti, otro para mí, dos para mí, uno. Uno, dos, tres para mí, uno para ti, uno, dos, tres, cuatro para mí, cinco para ti, uno, dos, tres, cuatro, cinco para mí. ¿Ves? Todo dividido a la mitad. ¡Adiós, zorrito! No me llames, que yo te llamaré. Carpintero, te voy a desaparecer de la tierra. ¡Esto! Mira lo que tenemos aquí. Un museo del desierto. ¿Un museo? ¿Y qué? Mira esto. Una rata cargadora. ¿Y qué? ¿Y qué? Y un amistoso gato montés. ¿Ves? Y aquí, a mano derecha, tenemos mi amigo, tenemos... Es esto. El museo pagará veinticinco dólares por un campefilos principales. ¿Un campef... un... principal? ¿Qué es eso? No lo sé, pero vamos a buscarlo. A-X-T-B-E... Aquí está. Un campefilos principales es un... carpintero. Muy bien. Nos pagarán veinticinco dólares por capturar a un... ¿Carpintero? Yo soy un carpintero. Yeah. Apártate. Te veo la mala idea. ¡Ey, ey! Amigo, ¿qué piensas hacer? ¡A-X-A-X-A! Esta jaula está reservada para un carpintero. Oficina del museo. Toca del cifre. Ya tengo su carpintero, señor. He venido a cobrar la recompensa ofrecida. ¡Démela! Ese pájaro me las va a pagar. Semillas para carpintero. ¡Gratis! ¡Alguien! ¡A-X-A! ¡Gracias! 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 ¡Fuelve, Fuelve! ¡Fuelve! ¡Fuelve! En la Antártica no es fácil cuidar del faro. Aquí el devoto y leal cuidador trabaja largas horas. Cuidar del faro me hace feliz, yo lo hago todo en un tris. Como espejo, episodio, y algo, me lloro y brillo. Con cuidado todo esto hago, y el faro nunca pongo. Vivir es duro en el frío clima de la Antártica. Aquí vemos a un pingüino preparándose a dormir la noche, que durará seis meses todo el invierno. La Antártica La Antártica Un pingüino vecino, hay millares por aquí. Smedley, el cuidador del faro, hablando. ¡Estúpido! ¡La luz está apagada! A los cuidadores de faros no nos gustan estas cosas, hijo. De ahora en adelante, solicitamos tu ausencia. Embarcadero del faro. ¡Smedley! ¡La luz está apagada de nuevo! ¡Enciéndela o te despido! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Smedulio, blando! ¡Albacen! ¡Smedulio, blando! ¡Estás atrapado! ¡No tienes para dónde ir! ¡Te tengo rodeado! ¡No! ¡No tienes para nada! ¡No tienes para nada! ¡No tienes para nada! ¡No tienes para nada! Este es el misterioso barrio chino. Y aquí, para solucionar el caso del pollo maltés... ...está el famoso detective internacional... ...Inspector Willoughby. Ese soy yo, amigos. Y bajo las sospechas de Willoughby... ...se encuentra este criminal y traquimañero individuo llamado... ...El Muy Gordo. Mi nombre es ese y tiene razón. Yo tengo el pollo maltés. ¡Pero él nunca va a hallarlo! ¡Honorable señor! ¡Bienvenido a mi humilde hogar! ¡Ajá! ¡Individuo traquimañero! ¡Muy bien! ¡Sálgale ahí! ¡Oh! ¡Eso fue inteligente! ¡Oh! ¡Una galletita de la fortuna! ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Mmm! ¡Veamos qué dice! ¡Yanky fuera de aquí! ¡Nunca encontrará el pollo maltés! ¡Mmm! ¡Eso lo veremos! ¡Jejeje! ¡Ahora le cortaremos la cabeza! ¡Oh! ¡Perdí el sombrero! ¡Caramba! ¡Eso fue cerca! ¡Mmm! ¡Le daré a probar mi diabólica cámara de torturas en forma de cabina telefónica! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Un minuto! ¡Oye gordo! ¡Es para ti! ¿Oigo? Perdón, ¿ha visto un hombrecito chiquito con un bigote negro? ¿Ha visto un hombrecito chiquito con bigote negro? Gracias. ¿Para qué lado se fue? ¡Oh, sí! ¡Ah, fui! ¡Disfraces! Confucio dijo, cuando pequeño detective enfrenta a fiero dragón, habrá fuego esta noche. Oh, qué bien. Otra galletita de la fortuna. Veamos qué dice esta. Cuidando con el dragón azul. ¡Oh! Ese es de los peores. Tendré que cuidar mis pasos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Me dio tremendo susto. Sí, yo diría que es un magnífico fuego. Creo que voy a dorar unos merengues. ¡Mmm! ¡Deliciosos! ¡Mmm! 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 ¡Si es el pollo maltés! ¡Alto! ¡Ladrón de pollos! Ven, dragoncito, que aquí tengo muy buena comida para dragón. Sujequense a la silla, muchachos. Ahora veremos la solución de este caso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!